¡Vamos! Una vaina bien ¡Pícate, pícate, 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 pícate! ¡Ven, ven! ¡Dale, braza! ¡Vamos! ¡No fuimos! Y tú sientes que muere el dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentí hasta el vino Sientes que te muere el dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentí hasta el vino Ay, amor, el vino, el vino ¡Vamos! ¡No fuimos! ¡Fame, baby! Propuesta televisiva Y agradecer una vez más al público que nos acompaña el día de hoy Que viene desde La Vega Provincia de este elegante y espectacular carnaval Bueno, señores, y la verdad es que El nuevo género musical que ha revolucionado A nivel mundial es la bachata Y claro está, los dominicanos somos los representantes de esta Y con mucho orgullo un grupo de dominicanos Radicado en los Estados Unidos Ha formado un grupo que Indiscutiblemente se está adueñando del corazón De cada uno de los amantes de esta música Directamente desde New York Aquí en el campeón FEN con su bachata moderna FEN con su bachata No tiene fin Sin igual Sentir Fulgir No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Que ilumina como tú Solo sabes que no tú, 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 tú No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Hello, hi, hi Mucho gusto, señorita Yo pienso que lo nuestro fue amor a primera vista Muy bella Yeah Muy chula su boquita Sus labios son carnosos y su lengua rosadita Yeah Yo soy Chani de la fama Yo soy Chani de la fama Y usted que está parada ahí ¿Cómo se llama? Rosy ¿Qué nombre tan bonito? A plena te conozco y quiero hacer tu muchachito sin problema Una vida sin dilema Tú serás mi rey y yo del papi que te quema No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Que ilumina como tú Solo sabes hacerlo con tu luz Yeah Yeah No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Esto es en vivo En Sábado de Corporal Una voy a la mujer Nosotros somos la fama Si me quieres no me dejes Tú lo sabes tú eres mi amor Si me quieres y yo te quiero Tú lo sabes eres mi amor Te necesito como la tierra necesita el sol Como la planta el calor Como la abeja una flor Como los árboles el río Yo te necesito amor mío Y es que tú eres la razón Que me creó el señor mío Yeah Ya que tú sabes lo que siento por ti Entonces You don't know what to me To me Nada más que tú Baby, baby Bajo este cielo azul Yeah, yeah Que ilumina como tú Solo sabes hacerlo con tu luz Solo vivo No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul No hay nada más lindo que el amor No hay nada más lindo que el amor Y cuando se ama de verdad Se entra en el corazón Nosotros somos la fama No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul No hay nada más lindo que el amor No hay nada más lindo que el amor Que ilumina como tú Solo sabes hacerlo con tu luz No hay nada más lindo que el amor No hay nada más lindo que el amor No hay nada más lindo que el amor Si es que no tienes corazón, entonces dime lo que estás sintiendo y por mí Porque las noches son tan largas y no puedo yo dormir Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Para la nación ¿Por qué me quieres dejar, amor? Si tu corazón no te volvió Nosotros somos la fama Fin, baby Aquí me tienes Con tu silencio en mis manos Tratando de olvidarte, de mi mente borrarte, no hago más que esperarte Si es que no tienes corazón, entonces dime lo que estás sintiendo y por mí Porque las noches son tan largas y no puedo yo dormir Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Oye corporal Te gusta la fama ¿Cuántos de ustedes se han enamorado en la vida? Una bulla al amor Rumba, 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 rumba Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar ¿Por qué me quieres dejar? ¿Por qué me quieres dejar mi amor? Si yo todo te lo he dado, todo te lo digo, nosotros somos la fama Escucha mi corazón que no aguanta más, que se amargó el sabor de mi soledad Yo te quiero cantar, que se amargó el sabor de mi soledad Yo te amo mi amor, que se amargó el sabor de mi soledad Porque si tú no regresas me puedo matar, que se amargó el sabor de mi soledad Bueno, FEN, fuerte el aplauso para FEN del grupo Omar FEN Y Omar, el que canta, ¿cómo tú llamas? Sí, mi nombre es Omar, mejor conocido como Chani de la fama ¿Cuánto tú mides de tamaño? Yo, si me subo en una cuentecita que tengo por ahí, mido como 7, 8 ¿Cómo 7, 8? ¿Cuánto? Omar, vamos a hacer más serio, don Corpo Mira, yo conozco un manejo que dice que a las mujeres no le gustan los hombres chiquitos Bueno, tú sabes que es lo chiquito que viene el peligro y lo más sabroso ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, don Corpo! ¿Qué te dice eso? Mira, si a ti te sueltan en la pangola a esa superestrella y tú puedes hacer, baja la mano No, no, una vueltecita No te desviendas que todavía Jamás Si te sueltan en la pangola, con esa estrella que está ahí, mira Una mujer india, preparada ¿Qué tú harías? Complacerla a esta mano ¿Cómo la complace? Haciéndole goló, goló ¿Haciéndole qué? ¿Haciéndole qué? Ya hacemos un goló, goló ¿Qué es lo que es, goló, goló? Corporán de los Santos, el número uno en la República Dominicana, está conservado por tantos años Estoy más que orgulloso de estar en tu programa Soñé con estar aquí y hoy le doy gracias a mi amigo Omar por traerme a tu programa Sí, ya acabaste Tienen cogido a mí también, esa es tu opinión Lo que yo te pregunto es si te sueltan Y háblame, claro Ay, ay, ay Si te sueltan una estrella así Y te dicen como decían antes, como decían antes Coge la beauty Tú sabes que en verdad, mientras más grande la cosa, más duro hay que darle ¿Cómo es? No, espérate, no me... Yo te digo si te la sueltan, ¿qué tú haces? Agarrar Omar, pero Dios mío, no puedo negar que es dominicano Pero un dominicano con muchísimo talento, radicado en los Estados Unidos ¿Cómo nace la idea de este? Déjame decirle una cosa y acúsame Sube a este sip Ay, Dios mío, pero Don Corpo Cuéntame, Omar, háblame del nuevo concepto musical La bachata súper pegada Estuvieron participando en los Latin Grammy con grandes estrellas Bueno, sí, yo primeramente doy gracias a Dios por haberme puesto en esta posición donde estoy hoy en día Tuve el placer de representar a todos los dominicanos ahí en Miami, los Latin Grammy Donde fue, donde le dimos, en verdad, este tema me amó por ti, porque lo entrenamos Y de ahí en adelante muchas puertas se nos han abierto, en verdad Así mismo es Además de eso, están de gira por el país De gira promocional, su nuevo disco, o más bien su primera producción, la cual el público ha aceptado bastante bien Bueno, sí, en este momento tenemos el video, mi amor por ti, que está arrancado como número uno en la República Dominicana Mi amor por ti, es un tema que lo transfrimos al español, dilema en inglés de Kelly Rowland y Nelly Y ha sido un tema que ha tenido una tremenda aceptación, principalmente entre las mujeres, que le ha gustado tanto este tema Bueno, seguimos con este tema Vamos a hacerle confesiones, porque ya lo complacimos con el amor por ti, que es un tema que también sonó aquí en la República Dominicana Bueno, de aquí lo que viene es éxito, lo adelante Don Corpo quiere decir algo Te llamaron de Cotuí, que te suba el cíper Una vez lo dijo el presidente, que cuando la yuca es grande, la tierra se abre ¡Ay, ay, ay! Demostrado aquí en el campeón de la televisión Que son un orgullo dominicano FEN, con su bachata moderna Confesiones que duelen Y que el alma destroza Que el corazón te hiere Cuando el alguien que quiere Te confiesa que otro ser Besó su boca Te dice que alguien más Quitó su ropa Que hubo intimidad De tres personas Se te nubla la mente Y no funciona Y tú sientes que muere El dolor Ay, que se pone frío El corazón Ay, el saber que no tiene Solución Ay, que el amor que sentías terminó Sientes que te muere El dolor Ay, que se pone frío El corazón Ay, el saber que no tiene Solución Ay, que el amor que sentías terminó Ay, con sentimiento Mami Nosotros somos la fama Y te mueres de rabia Al sentir que te engañan Oh mi amor Que tu amor fue volado Corazón 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 pisoteado Y quisieras despertar de esta pesadilla Que todo fue un sueño Que fue una mentira Que nadie te ha robado El amor Que te envía Porque si no lo tienes Se te va la vida Y tú sientes que muere El dolor Ay, que se pone frío El corazón Ay, el saber que no tiene Solución Ay, que el amor que sentías terminó Sientes que te muere El dolor Ay, que se pone frío El corazón Ay, el saber que no tiene Mami Solución Ay, que el amor que sentías terminó Mambo Mambo Uh El saber de corporal Nosotros somos la fama Y el oro Fake baby Uh Sácala, baila Sácala, baila Y tú sientes que muere Del dolor Ay, que se pone frío Mami Corazón Ay, el saber que no tiene Chula Solución Ay, que el amor que sentías terminó Sientes que te muere Del dolor Que se pone frío El corazón Ay, el saber que no tiene Mami Solución Ay, que el amor que sentías terminó Oh, oh Oye, pa' Termino Termino Se acabó Dímelo Richard Y por qué fue que la borraste La solté por mala Toma Fake baby Para que son provee Allí en Nueva York Que se muere el gusano Muere Muere el gusano Muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así 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 Demostrado está Que los países que no creen en la juventud Su fracaso es perpetuo Ellos son una conjunción de talento y emoción Que en esta Las noches son geniales Llegan a estremecer la República Dominicana Fame Aplausos 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 El alguien que quiere Te confiesa que otro ser besó su boca Te dice que alguien más que por su ropa Que hubo intimidad de tres pelectoras Se nubla la mano cuando se ora Y tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Mami, tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Cariño para el loren Nosotros somos la fama Y te mueres de rabia Al sentir que te engañan Oh, mi amor, que tu amor fue volado Corazón pisoteado Y quiseras despertar de esta pesadilla Que todo fue un sueño, que fue una mentira Que nadie te ha robado el amor que tenía Porque si no lo tienes se te va la vida Y tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Mami, tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Mami, tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Mami, tú sientes que mueres del dolor Ay, que se pone frío el corazón Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, él sabe el que no tiene solución Ay, que el amor que sentías terminó Terminó, terminó Terminó Se acabó Terminó Nos fuimos para Jaira ¡Ruba, ruba! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Rompiendo! ¡Rompiendo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Despegarse del televisor con la emoción que irradia Femme en las noches! ¡Son geniales! ¡Con cariño! ¡Para Loren! ¡Oye, Melaza! Hace cinco años que nos conocimos ¿Te recuerdas en el parque allá en Nueva York? Tú comas tu melado y yo en cotorra contigo, eh Parece que fue ayer, mi amor En el amor Con ti Tu tienes el fin Si ni va a sentir por ti ¡Oh, oh, oh! No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Te ilumina como tú Solo sabes estar él con tu luz No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Hello, hi, hi Mucho gusto, señorita Yo pienso que lo nuestro fue amor a primera vista Muy bella, yeah Muy chula su boquita Sus labios son carnosos y su lengua rosadita Yeah, ja Yo soy Chani de la fama Y usted que está parada ahí ¿Cómo se llama? Rosy ¿Qué nombre tan bonito? A ver, te conozco y quiero hacerte un muchachito Sin problema Una vida sin dilema Tú será mi reguillo El papi que te quema No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Te ilumina como tú Solo sabes estar él con tu luz No hay nada más que tú No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Oye, melaza Nosotros sí que somos la fama Para mi primo Javi Javier Fave, baby Si me quieres, no me dejes No sabes que es mi amor Si me quieres, si no me dejes No sabes que eres mi luz Te necesito como la tierra necesita el sol Como la plata el calor Como la p*** una flor Como los árboles al río Yo te necesito amor mismo Es que tú eres la razón Que me creó el Señor mío Yeah Ya que tú sabes lo que siento por ti Entonces You don't know what you mean To me nada más que tú Bajo este cielo azul Te ilumina como tú Solo sabes estar él con tu luz No hay nada más que tú No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Siempre es bueno estar aquí En las noches son geniales Un saludo para mi, para Joel Y del Kelchi Y para las mujeres lindas que están aquí Rumba, rumba, rumba No hay nada más que tú Si bajo este cielo azul No hay nada más que tú Que ilumina como tú Solo sabes hacerlo con tu luz ¿Qué? No hay nada más que tú Bajo este cielo azul Me ilumina como tú Ahora Solo sabes hacerlo con tu luz Que ilumina como tú ¡Oh Dios! ¡Bravo! Hermano Ya Permítame felicitarle Tiene una excelente banda Además maestro Tú sabes que Tú sabes que anoche No hay nada más que tú 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 Tiene un compromiso con la gente El mejor tema para el cierre Ya Se presentará el viernes 18 Se presentará el viernes 18 pasado mañana junto a Joe Everest en la aurora Siga usted disfrutando Mañana es otro día Las noches son geniales ¡Saludos amigos! ¡Suscríbete! Sentado a tu lado Haciendo mil preguntas, buscando el motivo de por qué me has dejado Cómo me hago en las noches para sacarte de mi lado Si ni en mis sueños yo te cambio, esto es algo raro, pero es que yo te amo Si es que no tienes corazón, entonces dime lo que estás Si tienes que oír por mí, porque las noches son tan largas y no puedo yo dormir Escucha mi corazón, que no aguantas más, es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar, será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Ay mi amor, ¿por qué me quieres dejar? Si tu corazón late por mí Aquí me tenés, con tu silencio en mis manos Tratando de olvidarte de mi mente borrar, no hago más que esperarte Si es que no tienes razón, entonces dime lo que estás sintiendo y por mí Porque las noches son tan largas y no puedo yo dormir Escucha mi corazón, que no aguantas más, es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar